...de la organización terrorista jamás. Le llama Organización de la Resistencia, Organización Palestina. Y ha enviado a cinco fragatas al Mar Rojo y a Omar a hacer maniobras, desde que ha empezado toda esta movida. El poder se está moviendo. Estados Unidos ya no es el gran poder que era. Los israelíes saben eso. Primero intentaron aliarse con China. China, curiosamente, yo ahí... Bueno, una de las cosas que siempre recomiendo es leer y ver y escuchar las voces palestinas. Y aquí, por ejemplo, una de las mejores novelas que explica la historia de Palestina de los últimos 50 años es La Cueva del Sol, de Elías Huri, un cristiano libanés que se acaba militando en la resistencia palestina. Hoy en día es muy viejo y es uno de los intelectuales libaneses muy interesantes. Podéis leerlo por otras cosas. Y explica ahí que justamente que en 1947 y 48 ha pasado esto. La resistencia palestina se empieza a organizar. ¿Y sabéis a dónde se van a entrenar los primeros palestinos? A la República Popular de China en 1951, que acaba de ganar la guerra civil en el 49. O sea, Mao Zedong gana la guerra y expulsa a Taiwán, que es otra de las zonas calientes y que ya veremos qué acaba pasando en los últimos... Esto es 1949. Tres años después, los primeros en acoger a los palestinos serán los chinos. Luego lo hará, a partir del 52, cuando Nasser tome el poder en Egipto, lo harán los egipcios también. Luego los jordanos, luego el Líbano, pero entonces... Pero en realidad había este olvido y probablemente la operación va por ahí y volver a poner Palestina en el mapa. Pero ¿a qué precio? Otra cosa que sí que... Claro, yo he ido a Palestina del 2005 al 2011, como he dicho, y desde entonces no he dejado, desde el 2011 no he podido volver, pero convivo aquí cotidianamente con compañeros palestinos y compañeras palestinas. Y otra de las cosas que siento es que si antes ellos te decían os tenéis que movilizar y todo esto, ahora está en un punto como... Los palestinos solo debemos... Solo nos podremos apoyar en los palestinos. Son conscientes de que los pueblos son otra cosa, porque principalmente lo cumplen con los propios pueblos árabes. El tema palestino ha sido utilizado por todos los regímenes árabes para controlar su disidencia y manipular, en la medida en que podían, a sus propias poblaciones. Que yo... Pero ya veremos, porque al mismo tiempo en Egipto, hace una semana y pico, salieron masivamente a las calles y volvieron a ocupar Tahrir. Durante unas horas. Y los cánticos que empezaban haciendo primero eran contra Palestina, pero luego acabaron cantando contra el régimen. Con lo cual, los primeros y para mí que más miedo tienen en estos momentos son los propios dictadores de los regímenes árabes. Porque ya tuvieron el 2011 y porque ya veremos lo que pasa. Es verdad que ahora estamos en un momento de contrarrevolución, o sea, en todo el mundo árabe, pero ya veremos. Rusia se aprovecha de esto. Y es más... No, no es de Rusia, Rusia. Porque yo, a ver, soy rusa, pero he tomado tanta discriminación en Rusia. ¿Pobre aquí? Ya, no, no. Pero no, yo no estoy hablando de Rusia popular. Rusia no tiene nada que ver con el pueblo ruso. Claro, exacto. Estoy hablando del poder ruso. Putin... Es un dictador. Exacto. E invitó hace menos de una semana a los dirigentes de Hamas, el estilo de Qatar y lo aprovechan. Y eso sí. Por lo tanto, lo único que os puedo decir es que estamos en un mundo cambiante donde los poderes están cambiando y, por desgracia, los... Bueno, es que es como funciona. Quien tiene el poder son los que no tienen. Yo quería... O sea, que ahora estamos hablando como de las grandes... No, que yo quería preguntarte para volver a poner... Como para bajar un poco, digamos, más allá de lo... La situación mundial, que creo que es muy importante porque ahí se juegan muchas cosas. Pero entonces, el mundo, tanto el mundo palestino como el centro de Israel, hay mucha simplicidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué está pasando con la gente pro-palestina israelí? O sea, que vive en Israel, que la hay. O gente que por lo menos está a favor de la no agresión a todo el palestino. Los grupos de mujeres que tengo entendido que salieron conjuntamente mujeres israelíes, mujeres palestinas, para pedir que se detuviera la guerra, es que los grupos de desertores al ejército israelí, que es un movimiento bastante potente, aunque generalmente tienen que salir de fronteras. O sea, ¿qué está pasando con esas oposiciones más complejas y esas alianzas más complejas por la parte de abajo? Y la verdad es porque así puedo hablar de cosas que no he hablado a la hora de hacer la presentación. En realidad, los palestinos dentro de lo que es la Palestina histórica están divididos en Lázar, Cisjordania y dentro de Israel. Dentro de Israel tenemos, o sea, Israel tiene nueve millones de habitantes, de los cuales dos son palestinos. Son ciudadanos de Israel, pero no tienen la nacionalidad israelí, porque la nacionalidad israelí, en Israel la nacionalidad depende de tu religión. Tienes ciudadanía israelí, y luego nacionalidad judía, nacionalidad cristiana, nacionalidad musulmana o nacionalidad de Lusa. Porque al mismo tiempo, como se han constituido como estado nación judío, pues esto. Entonces, nos encontramos que hay estos dos millones, que es la principal oposición dentro de Israel, porque dos millones de siete es un 20%, no es una tontería, y hay 50 leyes, que los... como 50 leyes. En 2007, cuando David Bondía, el actual síndic de Greullas, fue a Palestina e hizo el estudio de Barcelona. Fue uno de los primeros puristas que fue a Palestina e hizo el estudio sobre las 50 leyes que discriminan a los palestinos de dentro de Israel, y por eso podemos hablar de que es un régimen de apartheid. Aparte de que tengan luego a los tres millones y medio de Jordania y a los dos millones de Gaza, todavía situación... Esos ya no son mis ciudadanos, sino son sujetos bajo el sistema colonial israelí. Y luego tenemos a la oposición judía. A mí, más que la oposición judía dentro de Israel, que hay, pero es muy minoritaria, la que me llama la atención o puede cambiar las cosas realmente en estos momentos es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, la gente judía por debajo de mi generación está rompiendo con las organizaciones sionistas, de tal manera que hace una semana ocuparon el Capitolio Jewish Voice for Peace, Voces Judías por la Paz. Ayer cerraron, o sea, se sentaron, entraron como... ¿Ves las fotos? Igual son dos mil personas. Dentro de Central Station en Nueva York, que es la principal central estación, como su mismo nombre indica, de ferrocarril y metro, se sentaron en medio del vestíbulo y pararon porque no dejaban pasar a la gente hasta que los detuvieron. Las imágenes son brutales. O sea, porque aparte luego cuatro mil policías para detener a dos mil personas que se habían sentado y que estaban impidiendo el paso allí. Entonces, eso es muy interesante. Por otro lado, lo que está pasando dentro de Israel desde el 7 de octubre es a todos los que... o no a todos, pero a muchos de los que, tanto de estos palestinos dentro de Israel como de estos grupos minoritarios, pero que están allí, de desertores, de mujeres, especialmente yo aquí os llamo a seguir, más que lo que os aparezca de vez en cuando por Internet, seguid mujeres de negro. ¿Vale? Es la que... Porque a veces por Internet cuando te llegan por... Yo he visto WhatsApps o tal que dicen ¡Ish! Cuando ves lo de fútbol... Cuando va... Entonces, mujeres de negro son los que realmente están, que también están, por ejemplo, en Serbia, que estuvieron oponiéndose a lo que pasaba en todo lo que era el antiguo Yugoslavia. Bueno, tenemos mujeres de negro aquí. O sea, María de... En Barcelona hay un pequeño grupillo que es mujeres de negro también. que forma parte de esta red. Y ahí os diría de seguir. Pero, ¿qué está ocurriendo? Pues, los están echando del trabajo, no les prohíbe, les han prohibido manifestarse o cada vez que se manifiestan de repente llega la policía y se producen centenares de detenciones. y, por otro lado, una de las cosas que estaba ocurriendo y que era muy interesante también era que una parte de la izquierda... Bueno, izquierda, del sionismo liberal, que yo llamo, que se había manifestado porque la nueva ley que quería... Bueno, las dos... Había dos nuevas leyes que el gobierno que hay en estos momentos en Israel estaba implantando. Eran... Uno, era la absorción de Cisjordania y la otra, la de que el Tribunal Supremo en Israel no hay constitución. Solo tiene una ley básica. Y entonces, quien muchas veces ejercía como protector de ciertos valores democráticos y del Estado de Derecho era el Tribunal Supremo israelí. Y, pues, resulta que los gobiernos de extrema derecha que habían hecho una ley para quitarle esa potestad al Tribunal Supremo israelí. Y estaba habiendo mucha movilización también. Esa movilización, lo curioso es que ahora hay una parte que se ha pasado a vamos a apoyar al ejército a muerte no a Netanyahu. Y es más, Netanyahu en estos momentos no lo tiene fácil. Hoy es sábado, que para la tradición judaica es el día festivo y hoy tenía que haber una manifestación masiva de este sector, no de los pacifistas, del sector crítico con cómo estaba yendo el Estado de Israel delante de la casa de Netanyahu porque aparte Netanyahu tiene todo un proceso judicial parado. que si deja de ser primer ministro probablemente tendría que acabar en la cárcel. Con lo cual a Netanyahu todo esto le está yendo de perlas por otro lado. Pues tenía que haber, en un principio la prohibieron y ahora en el último momento leía esta mañana en Twitter que sí que la han permitido. que la policía ha dicho que esto es ir demasiado contra los valores democráticos. Pero yo aquí sí que hay que apoyar a la muerte. Es más, yo tengo dos amigos que uno a ver si puede venir y a ver si lo traigo aquí porque él es un fan de la historia de la CNT y el POM que es Samy Sokon que es actualmente es el productor de TV3 en Palestina. Él es de padre judío y de madre sueca y por lo tanto Israel le pone dudas porque como sabéis la judeidad se desciende por vía materna y no por vía paterna. Pero es bueno viene de tradición judía vive en Jerusalén y es una de las personas que más sabe y a ver si cuando viene aquí os puede explicar. He quedado que la próxima vez que tenga que venir por motivos de trabajo porque trabaja para TV3 en estos momentos intentaremos hacer dos o tres charlas para explicar lo que pasa dentro de Israel. Así que cuando eso os lo digo y tendremos la oportunidad pues si hace mucho frío y no puede ser aquí pues ya buscaremos la casa de la sol y o donde sea y hacer un encuentro con él. Buenas yo que llevo el melón ya se está hablando de Hamas etc. Y es verdad que es una bala que se utiliza mucho en el cliente en cuanto a resistencia terrorista islámica etc. Bueno en la lucha esta religiosa que al final no tiene nada de religiosa pero tal y como soy consciente en 2006 hubo un proceso democrático para escoger Hamas como representante legítimo de Gaza ¿Puede ser? Ahora lo explico Vale a partir de ahí Hamas gestiona gobierna en la Franja de Gaza etc. Y mi pregunta era ¿Hasta qué punto jamás porque sé que hay otros movimientos como el Frente de Liberación Palestina incluso grupos de artistas como Fauda etc. ¿Hasta qué punto jamás es legítimo representante de la voluntad de la gente que ahora está en la Franja de Gaza? Y obviamente no condeno para nada la resistencia y la defensa armada pero y saber también tu opinión si jamás es este representante legítimo o puede ser un instrumento de esos poderes que tú dices que hay como alrededor del conflicto del conflicto de Israel-Palestina o por ahí Perfecto porque aparte Marta me lo había preguntado antes y era como una cosa de las que tenía que hablar y no esto 2000 o sea en el proceso de paz se decide que tiene que haber un sistema más o menos democrático en Palestina habrá por un lado una presidencia y por otro lado un parlamento que elegirá un gobierno el presidente primero fue Yasser Arafat Yasser Arafat muere en el 2004 se hacen elecciones y las gana Mahmoud Abbas enero del 2005 elecciones al parlamento y las gana perdona al presidente en el 2004-2005 las gana Mahmoud Abbas que es de Fatah de la misma organización que venía Yasser Arafat enero del 2005 elecciones al parlamento palestino y las gana Hamas se hace un gobierno de unidad nacional ante la situación porque inmediatamente le piden a Hamas que tiene que reconocer toda una serie de cosas que era como le ponían un aprieto a Hamas le decían que si no no va a vivir como os he dicho o sea la autoridad palestina ni siquiera es como la generalidad tiene menos potestad que la generalidad de Cataluña no recauda sus propios impuestos es Israel que recauda los impuestos a los palestinos y luego una parte se los da a la autoridad palestina entonces Israel dice no no si el gobierno no te está Hamas yo no voy a darle yo no no le vamos a pasar este dinero y por lo tanto el gobierno palestino quedará vía vacío entonces hay un momento del 2005 al 2007 se produce este gobierno de unidad nacional pero lo que ocurre es que en el 2007 emiratos árabes unidos Arabia Saudí Israel y Estados Unidos con el beneplácito de Europa y Rusia bueno Putin perdón con el beneplácito de estos poderes se permite a Mohammed Dahlán una de las figuras que había sido como el contacto entre Fatah y la CIA y las organizaciones militares israelíes que dé un golpe de estado contra Hamas en Cisjordania lo controlan rápidamente con el beneplácito del ejército de Israel pero en Gaza no pueden y al final las milicias de Hamas paran el golpe de estado y echan a Dahlán entonces aquí se produce la separación desde entonces no hemos tenido un proceso democrático primero porque ni Israel ni Europa ni Estados Unidos quieren que vuelva a ganar Hamas esa es la primera porque probablemente en realidad Hamas en estos momentos en Gaza está bastante deteriorado es más la situación económica en Gaza es muy compleja el 45% de la población antes de toda esta ofensiva estaba en el paro pero aún así el 60% de la población necesita vivir de la ayuda humanitaria que llega a través de la URRA y de otras organizaciones especialmente de Qatar entonces aquí la complejidad es que hermanos musulmanes Hamas es la rama político y luego tiene su rama militar la brigada de Salcazán de los hermanos musulmanes en Palestina pero los hermanos musulmanes son algo complejo es una organización surgida en el año 28 en Egipto contra el colonialismo británico si uno agarra el decálogo de los hermanos musulmanes de 1928 y agarra el decálogo de Domingo Perón en el 45 en Argentina es casi copiado esto de que los hermanos musulmanes son islamistas es algo complejo si que vienen de la tradición musulmana y sobre todo viven o son o están en el ecosistema alrededor de las mezquitas las espuelas religiosas los hospitales religiosos pero eso ponerlo como islamista no es Al Qaeda no es ISIS es otra cosa es resistencia islámica pero sobre todo es nacional y eso es algo que cuando ahora salió Macron el otro día diciendo es que son como ISIS todos los que sabemos un poco dijimos Dios mío hasta los sionistas que saben un poco es como no, este no sabe en realidad tiene una red local pero resulta que como la situación económica era bastante compleja y una de las cosas que hizo es Gaza vive de importar y exportar de importar en realidad los comerciantes en Gaza pues subió un 100% los impuestos a las importaciones a Gaza poniendo en difícil situación muchas empresas Gaza y hubo toda una serie entre mayo y junio hubo bastantes manifestaciones importantes dentro de Gaza ¿se hacía este año? sí, este año contra el gobierno de Jamás exacto contra el gobierno de Jamás con lo cual aparte el hecho de que decidan una resistencia armada tan dura a veces también lleva que parte de la población tal pero es que el tema es que no se ha dejado haber elecciones y es uno de los temazos entonces no sé si te he respondido te he explicado la situación política no sé si es legítimo representante de la acción del pueblo de Gaza hay otra cosa la acción del otro día es una acción conjunta de todos los órganos de la resistencia o sea ahí estaba Jamás estaba Fatah estaba Frente Popular para la Liberación de la Palestina Frente Democrático para la Liberación de la Palestina y Jihad Islámica y Fauda no porque no tienen armas que si no estarían ¿vale? entonces la legitimidad pues es algo complejo cuando además desde el 2006 o sea desde enero del 2000 no del 2005 no está habiendo y no se ha permitido ha habido elecciones municipales sí que se han permitido en las elecciones municipales se ve que Fatah pierde empuje pero también las elecciones municipales las han hecho cada y siempre en situaciones complejas que no es otra de las cosas me acuerdo que mira justamente antes de las últimas elecciones o justamente después tuve mi último debate con un sionista catalán desde entonces no nos hemos vuelto a hacer un debate conjunto y él acusaba pero es que ¿cómo puede haber tal? y yo le decía el principal problema para que no haya democracia en Palestina es la ocupación que tienen los soldados israelíes allí y que detienen a representantes de las organizaciones políticas constantemente es más de ese parlamento que salió elegido en enero del 2005 la mitad están muertos por asesinados electivos o en la cárcel israelí con lo cual el principal problema que tienen los palestinos respecto a la democracia no es sus propias divisiones internas que están allí y no las niego pero es que es que es que vivir en la ocupación ¿y el tema de la independencia? perdón bueno ¿cómo independencia? el hecho de que no estén supeditados al poder y las intenciones de agentes exteriores a Palestina y lo que pregunto al final del tema de independencia de poder en cuanto a porque supongo que dependerá de armamento dependerá de muchas cosas de estados externos si hay un interés encubierto de otros agentes no sé otros países yo ahí una de las cosas que a veces he hecho es como un taller del poder sobre Oriente Medio porque ahí sé que es más complejo jamás es hermanos musulmanes hermanos musulmanes es el AKP en Turquía y Qatar Arabia Saudí odia a los hermanos musulmanes y están prohibidos los hermanos musulmanes dentro de Arabia Saudí ¿vale? y son el poder son otro tipo de islamismo por decirlo luego tienes las organizaciones de Fatah que serían más o menos laicas que en estos momentos a quien tienen más así alrededor que les puede dar poder sería Egipto pero que juega con ellos porque al mismo tiempo Egipto dieron un golpe contra el gobierno de Morsi que era de los hermanos musulmanes y ahora el gobierno dictatorial es principalmente apoyado por Arabia Saudí entonces Fatah aunque sea laico contra Hamas porque son hermanos musulmanes tiene el apoyo de Arabia Saudí sí, sí no, por eso os digo que aquí es yo es un taller que a veces hago cuando la gente me lo pide que es estar dos horas y ir explicando la situación de cada uno de los estados y de los diferentes sectores por otro lado al mismo tiempo Hamas tiene su acuerdo con Hezbollah que Hezbollah depende de Irán que Irán son persas no árabes y son xiítas no sunitas como son Hamas pero el principal apoyo que está teniendo a nivel militar Hamas en este momento es Hezbollah y por lo tanto Irán aunque al mismo tiempo a nivel social y económico el principal apoyo que tienen es Qatar por este acuerdo de formar parte de los hermanos musulmanes con lo cual una de las cosas es que sobre todo es que es mucho más complejo de lo que parece y de que aparte cuando hablamos de es que todos los árabes dices perdona ¿qué árabes? porque yo te conozco veintitantos grupos de árabes bueno, bueno, gracias yo creo que se me oye siguiendo el hilo de esto de Hamas y remontándonos a los 80 ¿qué nos puedes decir acerca del nacimiento de Hamas y si no auspiciado si fue consentido o alentado por el gobierno judío para desestabilizar el proyecto de Fatah que era laico y de izquierdas como decías bueno, de izquierdas tuvo su... claro, el tema fue que buena parte de la resistencia de los 70 la lleva el Frente Popular o sea, Leila Halle desde el Frente Popular y es la primera mujer que, sepamos agarró una granada o una pipa se metió en un avión y se puso un avión y una mujer árabe cuando luego le quitamos toda la entidad o toda la agencia a las mujeres árabes muchas veces en un accidente pero lo curioso para mí cuando esto es sobre el Hamas Hamas sale de los hermanos musulmanes los hermanos musulmanes en la situación de la NACWA del 45 y 48 intentan crear una brigada propia dirigida bueno en la intifada de 36-39 ya crean una suborganización militar que será dirigida justamente por Esbedín Kazan que es como se llaman hoy en día las brigadas de Hamas las brigadas militares entonces desde entonces o sea desde el 36 ellos ya hacían resistencia anticolonial lo que ocurre con la NACWA es que hacen un encuentro después de la NACWA y los hermanos musulmanes de Palestina deciden que se dedicarán al tema social hospitales escuelas orfanatos todas las principales escuelas orfanatos y hospitales de Palestina estaban llevados por los hermanos musulmanes ¿qué ocurre? en el 80 y a partir del 80 bueno la intifada de las piedras famosas empieza en el 87 cuando un camión militar israelí atropella a un grupo de jornaleros palestinos de Gaza que estaban haciendo fila en la carretera como jornaleros que podemos ver en cualquier parte del mundo esperando que algún empresario israelí pasase a recogerlos para esto el militar israelí no sabe no está muy claro cómo fue con uno de esos megatanques hay megacamiones militares que miden casi 3 metros pasó por encima de ellos y se cargó a 6 y ahí empieza la intifada del 87 esa intifada que levanta a gente tanto de Cisjordania como de Gaza como de dentro de Israel a todos los palestinos los levanta conjuntamente es respondida inmediatamente con balas de no de goma sino balas de verdad por parte del ejército israelí y ante esta desmesurada reacción del ejército israelí las organizaciones políticas deciden levantarse y es más aquí una de las cosas que es digna de estudio hay varios libros sobre el tema es la autoorganización de las comunidades palestinas principalmente de las mujeres que mantuvieron el sistema educativo y el sistema sanitario en los diferentes pueblos y barrios ellas mismas porque los hombres estaban o en la cárcel o marcados y entonces ahí Hamad los hermanos musulmanes vuelven a hacer otro congreso y deciden no ahora tenemos que volver a tomar parte de la vida política al mismo tiempo el islamismo ha emergido ya con movimiento político no ya no solo en Egipto sino triunfalmente con el tema de los ayatolas en Irak Hezbollah en el Líbano la cosa empieza a haber ya un movimiento islamista internacional por decirlo entonces ellos deciden que también tienen que esto y se crea Hamad la organización política ahí no está Israel para nada ¿vale? lo único que sí que es verdad es que ante sobre todo porque piensan bueno serán más serán más fácil crear el islamo el islamo odio o islamofobia contra el islam que contra las organizaciones laicas que representaban el Frente Popular y Fatah el Frente Democrático con lo cual lo que hace más que o sea más que apoyarlo lo que hace es todo dirigente del Frente Popular o de Fatah iba inmediatamente a la cárcel a los de Fatah les deja hacer más a los de Fatah a los de Hamas perdón entonces no es que Israel es que Hamas es creado por Israel Hamas es una organización palestina lo que sí que es verdad en ese momento y concepto para generar esa desestabilización exacto y eso sí que es verdad que ocurre lo que pasa es que les sale mal porque en estos momentos pues justamente la principal organización de la resistencia palestina es Hamas Fernando nos podías comentar cómo cómo va la coordinadora aquí o sea cómo está organizada digamos bueno el auxilio palestino el movimiento de resistencia y tal aquí ¿no? en este momento pues en estos momentos aquí en Palestina la principal organización palestina misma es la comunidad palestina en Cataluña que justamente es una comunidad que siempre fue rebelde a Fatah a la autoridad palestina les llaman los Napluse porque son originarios mayoritariamente de la zona de Nablus pero sobre todo una de las cosas curiosas es que al embajador palestino en Madrid no le gusta venir a Barcelona porque se tiene que comer que los palestinos de aquí le llamen corrupto entonces dentro de las comunidades que yo he ido conociendo por el mundo la de Barcelona no dejan de ser médicos o sea hay una cosa buena parte de las comunidades palestinas en el Estado español son producto de una situación que ahora es medio loca que es que Franco sí reconoce a la OLP pero no reconoce al Estado de Israel aunque luego Franco hoy en día tiene un trozo de bosque en el Monte de los Justos en Jerusalén igual que Pilar Rahola porque por detrás sí que colaboraba sobre todo colaboró en todo el tema de permitir que los sefardíes que vivían en Marruecos Argelia y Túnez como eran sefardíes y habían sido de origen peninsular les dio el pasaporte español con ese pasaporte salieron hacia en teoría con barcos de la transmediterránea salieron de Orán de Tanger de Túnez hacia el Estado español pero nunca llegaron hacia el Estado español sino que esto ocurre en los 50 y 60 se van directamente a Israel y colabora entonces a raíz de esto hace que da muchas becas el Estado franquista a palestinos para que pudiesen estudiar principalmente medicina en las universidades del Estado español los otros que hacen esto curiosamente son Cuba y el antiguo bloque del Eje es más la mitad de los palestinos o estudiaron en España o en Cuba o en Rusia o en Praga o en Berlín en mi ciudad donde nací había un buen grupo de palestinos de medicina y muchos palestinos yo tenía muchos amigos palestinos porque mi maestra de pintura que es un pintura artística ella daba clases de uso a estudiantes o estudiantes o estudiantes no se oye entonces buena parte son estos médicos que acabaron teniendo familia aquí y que se quedaron y esto es buena parte de la comunidad palestina aquí por otro lado está la campaña Pro Cumplicitas en Israel que sale del BDS de la campaña de boicotes inversiones y sanciones que es una campaña que surge en el 2005 de las propias organizaciones sociales palestinas de ante lo que está pasando vamos a pedir el boicot igual que en Sudáfrica las organizaciones alrededor del progreso nacional africano pidieron el boicot a Sudáfrica pues tenemos que hacer lo mismo en Palestina y de ahí hoy en día hay pues toda una serie de las principales organizaciones que trabajan con Palestina ya sea BDS ya sea Sodepau que es la mía a los de bueno Asamblea de Cooperación para la PAU bueno las diferentes organizaciones que tradicionalmente han trabajado con Palestina están más o menos unidas en una cosa que se llama Pro Cumplicitas en Israel que es complejo porque como buen lugar mediterráneo nos pasa lo que pasa como en todas partes pero cuando estamos aquí estamos todos unidos o sea ante lo que está pasando y sobre todo lo otro es el tema del boicot como forma de lucha principal ante lo que pasa desde el 2005 allí conseguir conseguir intentar comprar el mínimo posible productos israelíes o de empresas que colaboran con el régimen israelí y así yo una de las cosas que para mí es flagrante en Cataluña en estos momentos es que ¿sabéis la mina de sal de Sayen? es propiedad de Israeli Chemical Ltd la empresa israelí o sea no israelí sino del Estado de Israel es una empresa pública del Estado de Israel para producir productos químicos se extraen la sal de allí y lo que ocurre es que además los desechos de la mina se están dejando en un lado y ha habido ya varias situaciones en que han caído sobre el río Llobregar haciendo que no nosotros porque en Barcelona bebimos del sistema Sausis Queda que agarre el agua un punto más arriba pero sí el regadío de Llobregar de la zona está afectado por eso y el gobierno de la Generalitat no se atreve hay varias multas y no se está atreviendo a parar y a... lo otro es el tema del negocio inmobiliario y hotelero que está en Barcelona y que el israelí junto al rus están allí compitiendo a ver quién hace más y que bueno ahí los compañeros de los diferentes sindicatos de habitación de los barrios están intentando hacer un trabajo de investigación de ver que fondos israelíes están detrás de buena parte de los inversores inmobiliarios que están dejando la ciudad como nos la están dejando la 바�rios que ya convocada una mani per demà ¿no? o no aquesta tarda a las 6 a midón que es la Organització Internacional que ahí es una de las cosas Ellos de momento no están en CPCI, es complejo, es una nueva organización internacional que defiende a los presos políticos israelíes. Ha convocado a las 6 de la tarde en la Rambla del Raval. Ay, palestinos, perdona. Presos políticos palestinos. Y ha convocado esta tarde, a las 6 de la tarde en la Rambla del Raval. Y CPCI están viendo si se convocarán mañana, que yo creo que no, porque tendrían que haberlo dicho ya. O si no, durante la próxima semana seguro que habrá otra convocatoria de manifestación. ¿Y la de esa tarde de qué va? Bueno, es también contra esto, lo que pasa es que es solo uno de los grupos que forman parte. Que es de los... para mí es gente muy interesante también, porque son los que están con el tema de los presos políticos palestinos. En la mani van del acta del Guernica, que les dejamos en este megáfono y vendrán esta tarde a llevarlo. Pero son gente joven y también defienden mucho a un preso palestino que está en Francia, condenado un montón de años por terrorismo, que el Yamaha Rouyan lo defendió y lo querían acusar. O sea, son... es... Justamente en Europa, lo que decía, defienden a George Abdallah, que es el preso político más viejo de Europa. Está desde el 83, encarcelado en las prisiones israelíes, en las presiones francesas, está en Toulouse en este momento. Tenía que haber salido en el 90 porque se cumplía el fin de la condena máxima que haya en Francia. Y en realidad Hillary Clinton, porque está acusado de haber colaborado en haberse picado al asesor militar israelí y al asesor militar norteamericano en Bruselas y en París. Entonces, cuando te cargas a un milico de alto rango, la venganza del poder puede ser muy tal, que de tal manera que es que... Amnistía lo tiene considerado que ya casi como un preso de conciencia porque ya no tenía que estar preso. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y... Muy buenas gracias. Moltes gracias por haberme convidado y ya sabeu, cuando vulgueu, yo aquí me siento como a casa. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora, que nos vemos, que aún más la gente... Cafetezca, comida y después a la tarde tenemos que jacear el patio al lado. Tenemos que seguir jaceando al patio. Gracias. de delincos, sin cesar, por tierra, por piedras, tormentas, allí, con los aires, nubes oscuras, no se impiden, aunque no esté dentro de la frontera, contra el enemigo, los blancos, la sangre, y que en el centro, con el sabimiento, hay que derrotar la morena, contra el enemigo, los blancos, la sangre, y que en el centro, con los aires, hay que derrotar la morena, y que en el centro, con los aires, viene el pueblo de la mar, la madoria, Hay que derrotar a María Unión A las maricadas, a las maricadas Por ella, por ella, con...